Me hice el equipo de la selección española y lo he estado usando en FUT Champions Es verdad que había gente que era muy troncazo, pero bueno, oye Ya que vosotros no podéis hacer ni 11 victorias con un equipo con Mbappé, con Neymar y tal Pues hombre, vengo yo aquí a dar cátedra Este es el equipo que he usado con todo español Es un poco mezcla de los que ganaron el mundial y los que lo van a jugar ahora Y bueno, el que más me ha gustado como siempre es Sergio Ramos, el mejor del juego O sea, es el mejor del juego, no tiene más nada Y luego de decir que Iker Casillas todos los años era malísimo Pero este año, ojo que para, eh Si lo queréis probar, para bastante Y luego arriba, pues hombre, el mejor ha sido butragueño Pero tampoco es que me encante mucho, en fin, muy sin más Vamos a ver el resumen de FUT Champions Ya está aquí FIFA 23 y U7Buy lo sabe Las monedas más baratas del mercado las tienes a un solo clic de tu alcance Busca el enlace en mis vídeos en la descripción Y accederás a U7Buy donde con el código PAPTI Tienes un 5% de descuento Ya sabes, U7Buy, las mejores monedas Y empezamos, primer partido, como ya sabéis Hay algunos enfrentamientos que no los puedo poner Porque como le doy a la X rápido y se buguea Bueno, en fin, que no salen los equipos muchas veces, ya lo sabéis Pero el caso balón aquí para David Silva Y se iba a estrenar Dios mío, Silva, primer golito de FUT Champions Buen gol, pase allá el espacio Y Silva, oye, que no corre mucho, pero ahí Pues estuvo bastante bien Balón para el niño, Fernando Torres Balón para Butragueño atrás Y gol, 0-2 La verdad que el primer rival, pues hombre Normalmente no suele ser el mejor de la historia La tiene Butragueño Emilio busca a Fernando Se gira a Fernando 0-3 Madre mía, como carbura la selección española El chaval que tiraba del cable Y nos ponemos 4-0 Mágicamente, ¿qué ha pasado? Pues que hay partidos que me los he saltado A ver, la cosa que... Penalti Lo siento, tío O sea, no se puede jugar así de duro Lo siento mucho Gol del niño Que por cierto, es una grúa de la hostia O sea, no me ha gustado mucho Hay que decirlo Butragueño, sí Pero Fernando... El chaval me ha empatado con Vinic Y se yendo fácil Pero en la siguiente jugada Bueno, sacando de centro, la verdad Metemos con Silva el tiro ese Que da bastante asco Aunque lo han nerfeado Y se nota, ¿eh? La gente que no tiene el tiro con exterior Se nota que está nerfeado Así que, oye Bien porea Porque, hombre El tiro con exterior ya cansa Sinceramente Que lo tire Que haga el tiro con exterior Mi tío Dice, bueno Pero, no sé Es que hay jugadores que, por favor Macho Que me han metido goles con el exterior Con Kanté Es que no, no sé No tiene sentido Fijaos el golazo que va a marcar Fernando Torres Ya, por cierto Yendo a 8-0 Partido que va a llegar al minuto 45 Y que no consiga marcar gol Y digo, oye Mira, me apetece hacer una sacada Aquí con Torres ¿Cómo jugamos al fútbol, niño? ¿Cómo jugamos al fútbol, butragueño? ¿Qué haces? Madre mía 0-2 Minuto 64 Y atención Porque la selección española Un tiquitaca Este gol es para dejar un like, ¿eh? Yo lo dejo ahí en el aire Por cierto El chaval me va con Alowairan Pero es el Alowairan de los pobres No es el Alowairan de oro Así que bien Pero claro En el minuto 13 Me hace esto con Mandai Y digo yo O sea, con Mandai Con Man Persi ¿Cómo me como esto? Un tiro con el exterior Mirando hacia el lado contrario De la portería Pero si eso no se puede Por favor, tío No existe ese golpeo Empatamos 1-1 Pero de nuevo Por la banda Por cierto La banda de Puyol Que luego a mitad de Fucham Lo cambié Pues que Puyol Chicos Lo puse al principio Por la Tim, tam, tum Puyol, sí Ja, ja, jiji El pelo No sé qué Es que no se puede O sea, es muy malo De verdad Encima en lateral O sea, no Lo cambié por Carvajal Valo para Butragueño Empatamos de nuevo 2-2 Partido que estaba siendo Muy complejo Y otra vez Por la banda de Puyol Fijaos, es que no corre O sea, es que no Me la está liando con Ljungber Con Ljungber Me está ganando la espalda Me está ganando la espalda con Ljungber Por favor, tío Por favor Deja de reírte de mí Valo para Fernando Emilio Emilio Más Emilio Nos giramos Ahora sí Fernando Vale Venga Macho Vamos Nos está costando Joder He pesado el rival Me está costando, tío Minuto 84 Llegaremos a la prórroga A lo mejor no Pues va a ser que no Porque David Silva Es que aquí ¿Sabéis qué pasa? Que me pongo nervioso Porque siempre Siempre que hay un tío bajo palos El balón va a tener el dirigido Al que está bajo palos Pues nada Rival aquí con Mbappé Malo No me gusta No me gusta Empezamos marcando con Sergio Ramos Bien Ramos en los córners Por cierto No me gusta nada Cómo centra a Xavi No me gusta absolutamente nada Cómo centra a Xavi los córners No sé No, no, no me parece No, no Butraeño va a fallar esto No, Emilio El chaval, por cierto Hay que decir que era bastante top Se movía increíble Y encima me marca gol con Márquez Es verdad que hace el time finishing en verde Pero macho Con Rafa Márquez Con la zurda de Chilena Pero por favor Pero por favor Otra que me falla Butraeño Que tío Tienes 5 de pierna mala No la puedes fallar Emilio Vale, aquí el gol Hombre La quería pasar a Torres Y es verdad que es un gol un poco churro Pero bueno Peor va a ser el que marca la hora Fijaos ¿Qué hace Piqué? No, no Si lo vais a ver de cerca Si lo vais a ver Tranquilo, tranquilo Escucha ¿Qué hace Piqué? Ese balón ya es mío Y este Mirad la pierna Mirad la pierna Mirad las piernas O sea, el balón era mío ya ¿Qué hace Piqué? Pues nada Llegamos a la prórroga Y aquí sí lo hace muy bien Time finishing en verde Al primer palo Y me va a ganar el partido ¿Qué hace Piqué? Me ha metido un gol de chilena con Márquez Y luego ¿qué hace Piqué? En fin Jugábamos 14-1 contra la Chavineta Balón aquí para Ansu Fati Ansu Mane Se la pone a Torres Y Torres ahí con un escordo Bastante, bastante guapo Hacía el 1-0 Pero cómo no Me marcaban de córner Tío, yo no sé Defender los córner ¿Cómo lo hacéis vosotros? Hay que decir que Casillas en los córner Tampoco me da mucha seguridad Pero bueno, lo que hay Balón de nuevo para Torres El chaval que mueve Baja más el portero, tío Bájalo más Más, más, más Baja más Joder, hijo Vaya pase de Silva, ¿no? Carrerita de Butragueño Y atención a Emilio, ¿eh? Jugada personal e intransferible De Emilio Butragueño Pim, pam Palante, para atrás La piso Bicicleta Vaya golazo, ¿no? Es que claro, lo malo que no tiene skill Pero es que Butragueño se mueve bien Me casca este gol con Iconé Vale Me clava el tío este gol con Iconé Por nada Balón de nuevo para Emilio Vaya golazo Esto sí que estoy quitando Por cierto, la equipación de la selección Sé que no está Pero es que no O sea, no puedo ficharla Me voy al mercado Y no me aparece No, estoy jugando una equipación random aquí Medio naranja Medio rosa Medio roja Medio yo que sé que es este color El caso que la tiene Emilio Butragueño Giramos, giramos Se la ponemos a Fernando Y mira, si me falla y Fernando Torres A mí, por favor, que me expulsen del campo Porque vamos No, no, no Me marca con Mendy Me marca con Mendy Por favor Por favor Tiki-taki aquí Xavi Alonso Emilio De nuevo Xavi Alonso Que por cierto subía más que Xavi Y es algo que me pone muy nervioso Porque el bueno es Xavi Pero bueno Xavi con V No sé En fin Giro en verde con Butragueño Gol El defensa aquí No sé qué hace con la defensa Le hacemos un cancel aquí Porque digo El portero está muy cerca Y me lo va a mover Efectivamente hago el cancel Qué maravilla de Fernando Torres Y nada Pues ya en el 103 Que por cierto Llegamos a la prórroga de este chaval Un chaval que Tampoco No sé Y casi salvándome Llegó la prórroga En fin 18 a 1 Nos jugamos el rango 1 Contra Haaland Rojo Que me da pánico El chaval por cierto Este rival era bastante bueno Estaba en el chat Y digo Déjame ganar Pedazo de cerdo No me iba a dejar ganar Pero No iba a poder evitar El gol de Emilio Butragueño Estas 5 de pernavales Que dan la vida De nuevo Butragueño Iba a decir elástica Bicicleta Me hace penalti Que clarísimamente roja No le saca roja Pero da igual Porque lo marcamos Con Fernando Torres Y en el minuto 77 Fijaos el gol Que me casca con Manea Ahí tío Madre mía Si me ni la cuento Pero en fin No había tiempo para más Ganábamos el último partido Con la selección española Rango 1 Con estos cojos Darwein oye No me va a tocar Bueno ¿Quién? Dos sobres de 125 Y un sobres de 50k En el que va a salir Mi tío pequeño O sea El sobres de 50k No sale ni panel O sea Es que ya ni panel Ni una carta especial Ni nada tío Oye 19-1 Con este equipo Yo creo que no está mal Tremendos conos arriba En el mediocampo Ni Dios roba un balón Oye No es rango 1 Joder Como siempre Si te molan estos resúmenes De FUT Champions Pues hombre Deja tu like Y si no estás suscrito Estás viendo esto Te cuesta Si que no te cuesta nada Chao chao amigos Chao chao